Fue en la tarde de ayer, 19 horas aproximadamente, en control de rutina, en lo que es en prevención de delitos contra vehículos de alquiler, más precisamente en Chiclana, al 300 de este medio, personal dependiente del gabinete de prevención dependiente de la jefatura distrital, a mis órdenes, procedió a parar un taxi que llamaba poderosamente la atención porque su pasaje, digamos, estaba sentado en el lugar del acompañante del taxista. Ante esa maniobra se lo para para identificarlo, y bueno, la sorpresa es donde, luego de una requisa juntamente con testigos, se encuentra droga en el lugar. ¿Se encuentra droga cuando lo revisan en gran cantidad? ¿Se puede hablar de algún pesaje? Sí, mirá, se encuentra droga, tanto el taxista como el acompañante, en sus prendas. Me reservo todavía el pesaje de lo que es, te puedo adelantar, que es marihuana y cocaína, en gran cantidad, y bueno, igualmente que las identidades no te las puedo dar por el momento porque estamos en plena tarea investigativa y esperando diligencias y judiciales que hemos solicitado. Claro, porque imagino que esto tendrá algún tipo de ramificación, algún lado IVA, ¿no? ¿Usted cree o se cree que estaban haciendo las veces de delivery como se dice habitualmente? Te vuelvo a reiterar, me reservo, eso es etapa investigativa, yo creo que entre el curso de la mañana al mediodía vamos a tener resultados positivos en las diligencias que solicitamos. ¿La gente está demorada, prendida o detenida? Están prendidas, están prendidas acá en Villa Rosa, tanto el chofer como el acompañante, y bueno, ahí está secuestrado el vehículo.